este siloetv en youtube en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloe hoy jueves 2 de noviembre de 2021 siloetv en youtube así se mueve la comunidad de siloe en bicicletas a pie en motos en particulares en este segundo día de hace 36 años estamos conmemorando lo que fue la operación navidad limpia acá en siloe el 2 de diciembre de 1985 cuando se presentaron más muertes en el territorio en este atardecer acá en la ciudad de cali con una temperatura de 23 grados centígrados amenaza de lluvia para las horas de la noche de siloetv en youtube siloetv en youtube atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloe hoy jueves 2 de noviembre de 2021 recuerden que ya se presentaron 58 fallecimientos por la pandemia por eso es de evitar importancia que usemos el tapabocas para ir a la velocidad a este monstruo global siloetv en youtube siloetv en youtube en el atardecer de hoy jueves 2 de diciembre de 2021 cuidémonos mucho usemos tapabocas para disminuir la velocidad a este monstruo global este es siloetv en youtube siloetv en youtube con una temperatura de 23 grados centígrados bastante viento desde el frente del museo popular de siloe en este atardecer de hoy 2 de diciembre de 2021 amenaza de lluvia para las horas de la noche de la madrugada de mañana viernes 3 de diciembre estamos recordando que hace 36 años se dio la operación navidad limpia cali navidad limpia en la barrera de siloe para tratar de expulsar a los guerrilleros del m19 a los este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloe vivémonos muchos hemos tapabocas para disminuir la velocidad a la pandemia siloetv en youtube siloetv en youtube en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloe así se mueve la comunidad hoy jueves 2 de diciembre de 2021 siloetv en youtube siloetv en youtube seguimos en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloe hoy jueves 2 de diciembre de 2021 recordemos que no ha llegado todavía la información de cuántas personas se contagiaron y cuántas personas fallecieron hoy por la pandemia pero tenemos la cifra del día de ayer de los muertos que fueron 58 por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas así se mueve la comunidad en siloe a estas horas de la tarde de hoy jueves 2 de diciembre de 2021 atardecer acá en la ciudad de cali perfectamente en siloe la gente mueve en bicicletas en motos a pie hoy juega el américa de cali por el resultado nacional ayer empató el cali 1 2 2 2 con nacional bajan los muchachos con camisas de la américa siloetv en youtube atardecer acá en la ciudad de cali perfectamente en siloe en este atardecer de hoy jueves 2 de diciembre de 2021 villanueva belén el número 190 que lleva más de 60 años recorriendo las calles de villanueva y siloe siloe y villanueva así se mueve la comunidad de siloe a estas horas de la tarde de hoy 2 de diciembre de 2020 cuidiéndonos mucho hacemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia chao chao ya le hemos movido para todos ustedes en el transcurso de el día y de la noche porque ya próximas horas será la noche de este 2 de diciembre siempre le estamos recordando que hacemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia no les sugerimos que se vacuna o no se vacuna pero si les sugerimos a todos vacunados o no vacunados que usemos tapabocas para disminuir la velocidad a este costo global chao chao